Yo solamente por 35 años sencillamente he trabajado. Adrián García tiene toda la experiencia que se necesita para el puesto como administrador. Porque quiero ser un buen alcalde y un buen alcalde que llegue a ser latino. Ya es tiempo, tenemos un candidato que es fenomenal para toda la ciudad, no nomás para los hispanos, pero un candidato que va a representar a toda la ciudad. Es tiempo que Houston vea el liderazgo de esta persona tan capacitada como Adrián García. La comunidad llega a perder la oportunidad de realmente ser su voz escuchada. Y su trayectoria habla por sí mismo, es un gran candidato, es para todos en Houston, pero qué bonito que tiene raíces en México. Entonces le suplico al público de por favor, póngase en marcha. Porque hay mucha gente que puede tener grandes ideas y grandes intenciones, pero no sabe necesariamente cómo ejecutarlas. Y él ha demostrado que las puede ejecutar. Quiero salir a correr, trabajar, tocar puertas, hablar con gente. Y eso es el ánimo que me da toda esta gente. Porque Adrián sabe lo que es unir la comunidad, sabe lo que es representar, no solamente a los latinos, pero a toda la comunidad de Houston. Por favor, que salgan y voten, voten temprano, no se esperen para mañana. Y es una persona que puede traer varias culturas con varios niveles socioeconómicos de la ciudad e integrarlos con un enfoque en común. Les suplico, por favor, animen a sus hijos que salgan a votar y por favor vengan a votar por Adrián García. De otros partidos están muy emocionados en tratar de apoyar a Adrián. Soy Adrián García, quiero ser su alcalde, pero más que nada les quiero dar las gracias a todos ustedes por darme el privilegio y el permiso de servirles por todos estos años. Ahora les quiero servir más, quiero seguir trabajando para ustedes y sus familias y sus hijos. Pero eso es solamente un permiso que ustedes me pueden dar. Gracias. 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 Gracias.